A partir del día de hoy y como parte del evento de Piratas del Caribe, ya tenemos totalmente disponible un nuevo mini pase de batalla con bastantes recompensas. Después de un tiempo de espera en el lobby de Fortnite ya tenemos la pestaña de esta colaboración, donde se puede encontrar el nuevo pase de batalla Velas Malditas, con el cual se van a poder conseguir bastantes cosméticos. Este tipo de mini pases y como ya lo hemos visto con otras colaboraciones o eventos, siempre funciona de la misma forma, que básicamente sería tener tanto una ruta con recompensas que se pueden conseguir únicamente completando algunas cuantas misiones, así como también tener una segunda ruta a la cual únicamente se tiene acceso con una cierta cantidad de pavos. Como ya lo estuvimos comentando en el video pasado, la ruta gratis de este mini pase sería la de color verde y la ruta de pago en esta ocasión sería la de color dorado. Esta colaboración va a tener una duración de aproximadamente 17 o 18 días terminando el 6 de agosto, por lo tanto vamos a tener de 2 a 3 semanas para poder conseguir todo lo relacionado con este evento. La primera recompensa que vamos a conseguir con la ruta gratis en esta ocasión sería el emoticono botín pirata. Personalmente estas recompensas no me parecen muy interesantes o muy llamativas, sin embargo es algo que siempre incluyen con este tipo de mini pases o colaboraciones. En esta ocasión el emoticono botín pirata está 100% relacionado con esta temática, por lo tanto no está tan mal. La segunda recompensa que tenemos con la ruta gratis sería directamente el teclado esquelético. Si se han dado cuenta en los últimos mini pases que han llegado a Fortnite, siempre nos incluyen alguna recompensa que se puede utilizar para el modo festival. Por ejemplo en la colaboración con las tortugas ninja pudimos conseguir este bajo y en la colaboración con Avatar la leyenda de Aang pudimos conseguir esta guitarra. Ahora con piratas del caribe tenemos este teclado que en cuanto a diseño es uno de los mejores instrumentos que ha llegado a Fortnite. En la ruta gratis vamos a encontrar un total de 4 tokens para subir de nivel, que específicamente los conseguiríamos con un total de 3 mil puntos, 5 mil puntos, 8 mil puntos y por último 10 mil puntos. Recuerden que con este tipo de tokens podemos subir un nivel completo sin importar la experiencia que nos estén pidiendo en ese momento. Los 4 tokens de la ruta gratis equivalen a 4 niveles del pase de batalla, por lo que si todavía no has llegado al nivel 100 o al nivel 200, estas recompensas te van a venir bastante bien. Actualmente queda menos de un mes para que termine la temporada 3 de capítulo 5, por lo tanto cada vez tenemos menos tiempo para completar al 100% el pase de batalla. La tercera recompensa gratis de piratas del caribe sería la mochila calavera y espadas. Personalmente en cuanto a diseño esta me parece una de las mejores recompensas de piratas del caribe, que de hecho puede combinar bastante bien con prácticamente cualquier skin. Como pueden ver esta mochila cuenta con dos diferentes estilos, que bueno como se pueden dar cuenta en el primero de ellos, vemos la calavera de color hueso y en el segundo vemos la calavera de un color un tanto más plateado. Seguramente cuando la desbloqueemos ya tendremos estos dos estilos, por lo que es una mochila bastante interesante. Algo que se me olvidaba comentar es que esta calavera interactúa con las espadas que se encuentran en la parte de atrás, ya que como tal es un pico que se puede conseguir como parte de este mini pase. La cuarta recompensa de la ruta gratis sería un graffiti el cual tendría por nombre mini bestia. Este pequeño kraken que aparece en este graffiti sería el mismo que el de la mochila de Davey Jones, que como se pueden dar cuenta no está nada mal. La quinta recompensa en esta ocasión sería una pantalla de carga, la cual llevaría por nombre Velas Malditas. Esta pantalla de carga como se pueden dar cuenta es la imagen oficial de esta colaboración con Piratas del Caribe, que personalmente me parece increíble. Aquí podemos ver directamente a Jack Sparrow, a Elizabeth Swann, a Davey Jones, así como también la nueva ubicación y arma mítica que ya tenemos totalmente disponible. La sexta recompensa gratis sería el pico que les estuve comentando hace un momento, el cual llevaría por nombre Sable y Calvario de Jack. Este pico como te puedes dar cuenta sería a dos manos, que bueno lo interesante de estas espadas es que tanto cuentan con dos estilos diferentes, así como también interactúan directamente con la mochila de la calavera que estuvimos viendo hace un momento. Personalmente este tipo de picos no son mis favoritos, sin embargo hay que admitir que quedan bastante bien para esta colaboración con Piratas del Caribe. La última recompensa que se puede conseguir con esta ruta totalmente gratis, en esta ocasión sería la mochila la cual llevaría por nombre Premio de Jack. La verdad es que esta es una muy buena referencia para las películas, ya que lo que se puede ver dentro de esta botella sería directamente el barco de Jack, el cual llevaría por nombre Perla Negra. Si les soy honesto me gusta más la mochila de la calavera, sin embargo esta no está tan mal. Como ya les estuve comentando hace un momento, estas como tal son las 11 recompensas que se pueden conseguir totalmente gratis, únicamente completando las misiones de este evento. Desde mi punto de vista creo que tenemos algunos cosméticos bastante interesantes, como sería directamente la mochila con sus diferentes estilos, el pico a dos manos, así como también la pantalla de carga, que 100% vale la pena conseguirlas. La ruta de pago del mini pase de batalla a velas malditas, en esta ocasión va a tener un costo de mil pavos. Como ya lo hemos visto en las temporadas pasadas, cuando nosotros compramos la ruta premium de este tipo de mini pases, usualmente siempre nos entregan una recompensa especial. Con la colaboración con Piratas del Caribe, si nosotros compramos esta ruta, automáticamente nos entregan skin de Jack Sparrow. Como ya les estuve comentando en el video pasado, esta por lo menos para mí es una de las mejores skins de esta colaboración. En esta ocasión Jack Sparrow cuenta con dos diferentes estilos, que bueno, el primero o el estilo base sería directamente el que estamos viendo, y el segundo de los estilos sería directamente con su gorro o sombrero, que la verdad es que no se ve nada mal. Si nosotros pagamos esta ruta, aparte de conseguir la skin de Jack Sparrow, también tenemos acceso a otras 11 recompensas más, que la verdad es que son bastante buenas. Tengan en cuenta que en la ruta de pago, también tenemos 4 tokens para subir de nivel, los cuales se consiguen con los mismos puntos que en la ruta gratis, que básicamente sería con 3 mil puntos, 5 mil puntos, 8 mil puntos, y por último 10 mil puntos. La primera recompensa de pago de esta colaboración, sería la mochila la cual llevaría por nombre brújula de Jack. Esta mochila como te puedes dar cuenta, tiene pequeñas animaciones, ya que constantemente está girando. Por lo que se puede ver, parece que no cuenta con ningún reactivo especial al momento de correr o disparar, así que únicamente parece que va a estar girando en las partidas. La segunda recompensa de esta ruta, sería directamente un icono de estandarte, que parece que esta calavera está sacada directamente del logo de Piratas del Caribe. Si se dan cuenta, este banner es bastante parecido al de la mochila, que se puede conseguir con la ruta gratis. La tercera recompensa de esta ruta, en esta ocasión sería un gesto, el cual llevaría por nombre huida de Sparrow. Esta recompensa es una muy buena referencia a las películas, ya que esta forma tan curiosa de correr, es algo que Jack Sparrow está haciendo constantemente. Algunas características de este gesto, es que tanto es transversal, por lo tanto nos podemos mover en las partidas con él, así como también es un gesto que se puede utilizar en el modo de Lego Fortnite. La cuarta recompensa de esta colaboración sería un pico, el cual llevaría por nombre a Espada de Jack. Si se dan cuenta hasta el momento, todas las skins de Piratas del Caribe tenían su propio pico, tanto el Capitán Barbosa, Elizabeth Swan, así como también David Jones. El único que nos faltaba sería Jack Sparrow, que bueno, este se puede conseguir directamente con el mini pase. Como ya lo estuve comentando en algún momento, estos picos la verdad es que no tienen muchas diferencias entre sí, sin embargo, algo que los caracteriza es que tienen nuevas animaciones. Ya veremos si la Espada de Jack Sparrow también los tiene, ya que sin duda alguna podría ser un pico bastante interesante. La quinta recompensa sería un emoticono, el cual llevaría por nombre Sonrisa de Pirata. Como ya lo estuve comentando en la ruta gratis, este tipo de recompensas la verdad es que no se me hacen muy interesantes o muy llamativas. La sexta recompensa de la ruta de pago sería otro gesto más, el cual llevaría por nombre Jarrón de Tierra. Como sucedió con el gesto Huida de Jack Sparrow, este también es una muy buena referencia para las películas, ya que en este Jarrón de Tierra se guarda directamente el corazón de uno de los personajes de Piratas del Caribe, el cual en esta ocasión sería Davy Jones. De hecho, en algún momento su corazón estuvo guardado tanto en ese Jarrón, así como también en el cofre que se puede conseguir con las skins de la tienda. La última recompensa que se puede conseguir con esta ruta de pago, y sin duda alguna la mejor, en este caso sería la segunda skin de Jack Sparrow, la cual llevaría por nombre Jack Sparrow maldito. A diferencia del skin original, como se pueden dar cuenta, esta versión es completamente diferente, ya que ahora tiene una especie de maldición, lo cual provoca que se transforme directamente en esta especie de esqueleto, y hay que admitir que se ve increíble. Para mí, y como ya lo estuve comentando en el video pasado, esta sin duda alguna es la mejor skin de Piratas del Caribe. Hay que tener en cuenta que las recompensas de este minipase o de esta colaboración, no son exclusivas, ya que podrían regresar más adelante como parte de la tienda. A pesar de esto, desde mi punto de vista, la ruta de pago del pase de las malditas 100% vale la pena. Por tan solo mil pavos vamos a poder conseguir la skin de Jack Sparrow, la mejor skin de Piratas del Caribe que sería Jack Sparrow maldito, dos gestos, un pico, una mochila, así como también algunos cuantos niveles para el pase de batalla. Usualmente cuando este tipo de skins regresan a la tienda, tienen un precio mucho mayor, a comparación de lo que tenía el minipase de batalla. Uno de los ejemplos sería Itadori de Yurutsu Kaisen, ya que cuando salió su minipase de batalla tenía un costo de mil pavos, sin embargo cuando salió su lote en la tienda, este tenía un costo de mil seiscientos pavos. Como se pueden dar cuenta si lo compramos ahora, tanto nos ahorramos algunos cuantos pavos, así como también tenemos skins y cosméticos verdaderamente increíbles. Recuerden que para poder subir de nivel su minipase de batalla y conseguir las diferentes recompensas, vamos a tener que completar las misiones de velas malditas. A partir del diado ya tenemos las misiones de Código Pirata 1, que nos piden asestar disparos a la cabeza o eliminar oponentes, impacta a un oponente con un disparo de pistola, destruye estructuras o elementos con un barco en una botella, camina por el tablón, encuentra un jarrón de tierra, así como también completar misiones del Código Pirata 1, para obtener oro maldito. Conforme vayan pasando los días tendremos más misiones, con las cuales conseguiremos tanto experiencia, así como también oro maldito para el minipase de batalla. Las fechas para las próximas misiones serían las siguientes, las misiones de Código Pirata 2 estarían disponibles el 21 de julio, misiones de Código Pirata 3 el 23 de julio, misiones de Código Pirata 4 el 25 de julio, misiones de Código Pirata 5 el 27 de julio, misiones de Código Pirata 6 el 29 de julio, misiones de Código Pirata 7 el 31 de julio y por último misiones de Código Pirata 8 el 2 de agosto. Con cada tipo de código pirata que estemos completando, automáticamente vamos a conseguir un trozo de mapa. Los trozos de mapa nos van a ayudar para poder conseguir otra recompensa más, que sería directamente el ala delta que se puede ver en la parte de arriba a la derecha del minipase. El ala delta que vamos a poder conseguir por completar la mayoría de las misiones, en esta ocasión llevaría por nombre Barco de Jack, que desde mi punto de vista en cuanto a diseño está bastante bien. Tengan en cuenta que esta es la única ala delta de la colaboración con Piratas del Caribe, así que 100% vale la pena completar las misiones. Como ya se pudieron dar cuenta, el pase de las malditas tiene muy buenos cosméticos, tanto como referencias a las películas, así como también en el tema del diseño. Desde mi punto de vista, este minipase 100% vale la pena conseguirlo, tanto la ruta gratis así como también la de pago, ya que las skins son increíbles. Recuerden que si compran este minipase les agradecería mucho si utilizan el código CARBIX9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme. Y bueno, pues eso fue todo por el video, si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!